¿Craftman en un minuto? Craftman, un juego totalmente igual a Minecraft, pero no, no es Minecraft. No tenemos el dragón, no tenemos la netherite, no tenemos las abejas, no tenemos el ajolote, ni la cabra, ni el hen, ni los ojos de ender, no podemos poner mods, no podemos poner shaders, no podemos poner texturas... Pero, eh, tenemos aldeanos con smoking. Nah, no es cierto, Craftman tampoco está tan mal, para la gente que no puede comprar Minecraft le sale bastante rentable, o al menos es lo que nos da a entender las más de 100 millones de descargas que tiene el juego. Al parecer, la gente no se ha dado cuenta que si buscas cómo descargar Minecraft para Android gratis por Mediafire 2021, te puedes descargar la 1.17 con todo actualizado. En fin, el juego es Minecraft, solo que sin tener todas las cosas que hay en Minecraft. Podemos recolectar madera, podemos ir a un pueblo, podemos hacer una casa, y también podemos buscar cómo descargar Minecraft para Android gratis por Mediafire 2021. Ok, ya paro con el chiste. Ah, por cierto, también tenemos servidores, como en Minecraft. Bueno, no realmente como en Minecraft. Los servidores solo funcionan cuando el juego le da la gana, y si corres con suerte y los servidores no están caídos, podrás disfrutar de mucha diversión jugando Skywars. Exactamente, como en Minecraft. Y esto es básicamente Craftman, un juego totalmente igual a Minecraft, pero gratis y que está disponible en la Play Store.